José Antonio, la Rivagorza es una comarca con muchísimo peso dentro de la energía hidroeléctrica. Tenemos unos ríos muy caudalosos, hay desnivel y entonces se puede hacer mucha energía eléctrica. La que tenemos detrás es precisamente la central más antigua del Pirineo. Sí, bueno, es la más antigua, la más grande y la más antigua. Se empezó a construir el año 1912, fue una construcción muy compleja. Se les complicó todo lo que se podía complicar, se complicó. Las materias primas que se empleaban, tanto el acero, tanto el cobre para hacer la línea, como los alternadores, tenían que venir de Suiza. Y entre 1914 y 1918 estaba la Guerra Mundial y se inauguró el año 1918. ¿Fue la llegada del siglo XX realmente a la comarca? Sí, la Rivagorza había estado prácticamente incomunicada. Hasta diciembre de 1911 los coches no podían llegar a Benasque. Fue realmente una de las razones por las que se pudo construir la central con unas ciertas comodidades. 12 kilómetros más arriba tenemos un azud y entonces de ahí desviamos el agua del río. Del río Esera. Del río Esera, sí. Entonces, durante un par de kilómetros va por un canal y luego se mete en un túnel sobre 136 metros más alto de donde estamos. Saldría la tubería, dos tuberías, y bajarían, las que vemos ahí en el rápido, y bajarían hasta llegar a la central. Habían encargado a Silesia el acero para hacer las tuberías, pero resulta que las avatares de la guerra, pues lógicamente empleaban el acero para hacer tanques y para hacer cañones y no para hacer tuberías en la provincia de Huesca. Y se quedaron en dos velas aquí. Y se quedaron en dos velas. Estuvieron funcionando con una tubería hasta el año 28, 29. Y el agua llega por aquí hasta la central. Sí. Ya vemos el espesor que tienen las tuberías para poder resistir la presión del agua. Y en este caso son unas tuberías que están roblonadas. Esas piezas así redondeadas son roblones. Lo primero que llama la atención en cuanto entramos en la sala, claro, es el ruido. Sí, la verdad es que las turbinas son bastante ruidosas. Tenemos que tener en cuenta que desde las tuberías entraría el agua a esa especie de caracol, que sería donde entraría el agua hacia la turbina. Por ese tubo nos están pasando 9 metros cúbicos de agua por segundo. La turbina nos la convierte en energía mecánica. El aparato este grande que vemos aquí, eso sería el alternador, que es lo que se convertiría la energía mecánica en energía eléctrica. Y por unos cables que no vemos, que están por debajo, pues se llevaría hasta la sala de transformación y ya la podríamos transportar por la línea eléctrica. Hay una programación y entonces hay días que funciona 24 horas, hay días que funciona. Es un poco sobre demanda, depende del frío que hace, si tenemos más agua, menos agua. ¿Cuánto se produce? Pues se produce 24.000 kilovatios. ¿Y sería el equivalente de...? Pues si cogiéramos una estufa, pues unas 24.000 estufas. Cogemos el agua del río, la utilizamos para hacer energía y la devolvemos tal como la hemos encontrado al río otra vez. ¿Qué es esa grúa? El alternador pesa 63 toneladas. Caray. Entonces, claro, lógicamente para levantarlo necesitamos una grúa. ¿Y ya la tenéis ahí? ¿No hace falta traerla? Sí, efectivamente. Podemos moverla por aquí por unas guías y entonces podemos desmontar lo que queramos. Estos grupos que están aquí, cuando se hizo la reforma de los años 90, se conservaron porque ahora realmente son de decoración. Y es muy curioso esto, porque está patentado en la mayor parte de los países civilizados. ¿Todo eso se manejaba desde esa sala? Desde aquí, sí. Hay que tener en cuenta que a principios de siglo no había teléfono, el telégrafo se había implantado, hacía muy poquito. Tenían muchos problemas para mantener la línea de telégrafo en condiciones. Desde la empresa tenía un telégrafo y se comunicaba, los operadores sabían morse, se comunicaban en morse con el centro de control de Barcelona. Y para comunicarse con la presa de Villanova tenían algún teléfono, pero tenían que saber el agua que tenían. Y esto era el indicador. Cuando subía el nivel de agua en la presa de Villanova, 12 kilómetros más arriba, lo que hacía era subir y cuando bajaba, pues bajar. Estos eran los transformadores que se encargaban de elevar la corriente, la tensión que venía de los alternadores a 6.000 voltios y elevarla hasta los 130.000. Y aquí tenemos lo que sería el equivalente de la zona de mandos que veíamos arriba. Sí, sería esta. Aquí tendríamos los cuadros modernos que se encargan de hacer todas las misiones que antes hacían los operadores desde arriba. ¿Cuánta gente trabaja en esta central? Pues ahora la zona esta la llevan 6 personas. O sea que está todo bastante automatizado. Sí, realmente en la central no hay nadie. Se controla desde Pamplona. En Pamplona hay un centro de control y allí es donde les aparecen las alarmas que vemos aquí, pues le aparecen allí. ¿Cuántas centrales hidroeléctricas puede haber ahora mismo en la zona? El agua que sale desde las maladetas la iría turbinando Eriste, Sesué, Seira, Argoné, Campo. Luego iría a Barasona e iría a San José, que sería un poco el recorrido que tendría toda la central. Habría una pequeñita por el medio, pero bueno, las más grandes serían esas. Claro, y se aprovecha el Serae. Sí, la verdad es que sí. Seira es un municipio unido totalmente a la electricidad y para que no quede ninguna duda, se recibe al visitante con el Museo de la Electricidad y con esta pieza de la central. Esto sería el rodete de la turbina. Lo que hemos visto la turbina, pues lo que hay dentro. Ahora ya sabe la gente que pase por aquí lo que es. Sí, efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias y muy amable. Hasta luego. Hasta luego.